La vida de un joven que tras dejar su país de origen, se vería en la necesidad de viajar para establecer una nueva vida, en donde su físico, su cultura y su lenguaje serían un gran obstáculo para que él volviera a establecer esta nueva vida que vivía allí. Esta es la historia de Kingo Nonaka, uno de los tantos japoneses que emigraron a México durante el siglo XX y que él, como muchos de sus compatriotas, obtendría más que una nueva vida. ¡Gracias! 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 El primer objetivo fue difícil debido a que por motivos de salud su hermano Vénculo no pudo concluir el viaje que se tenía planeado. El primer objetivo que llegue en pie y era el festivo de café en Chiapas. Su estancia en México se vería afectada aún más tras la muerte de su tío por paludismo y es por ello que el joven Nonaka desea una nueva calidad de vida. Y emprende un viaje que dura aproximadamente tres meses de caminata al norte del país, guiándose por las vías del tren llegando a la ciudad de Juárez, en Chihuahua, en donde ahora su deseo era arribar al país vecino, Estados Unidos de Norteamérica. En su sueño truncado, el joven Nonaka decide permanecer en Ciudad Juárez, una de las ciudades con mayor concentración de migrantes japoneses. Esto permitiría al joven dar un giro a su vida, dejando atrás la muerte de su tío y la lejanía con su hermano. Recuerdo que cuando conocí al señor Madero, exactamente el día 6 de marzo de 1911, el día que salió herido de una mano en la batalla de Casas Grandes y lo curé, días después le pregunté, ¿Por qué ustedes están matando mexicanos con mexicanos? Y me contestó, Yo soy jefe de un grupo, y nos estamos matando unos a otros de la misma raza, pero ellos pertenecen al ejército federal, al agente de Porfirio Díaz, el dictador, y para él, los mexicanos no tenemos garantías, ni justicia, ni igualdad. Somos esclavos de los ricos extranjeros, y entre nosotros, los mexicanos, tenemos gente muy competente para desempeñar cualquier trabajo, por delicado que sea. Pero para el presidente Díaz, que apoyó solo a los ricos extranjeros, los mexicanos no existimos. Por eso estamos matando a los partidarios y al agente de Porfirio Díaz. ¿Me entendió mi doctor Nonaka? Sí, señor. Recuerdo que cuando estaba trabajando en el Hospital Civil de Ciudad Juárez, antes de que me iniciara con las fuerzas maderistas, recurrían al hospital muchas madres llevando a sus hijos pequeños, muy enfermos de gravedad. Por falta de nutrición, por falta de alimento, para ellas y para los hijos. No tenían que comer, ni dinero para comprar comida. Se morían de hambre. Tuve catorce acciones en las que participé en la revolución. Dos con el ejército maderista, y doce con la división del norte. Algunas con triunfos, otras con derrotas, pero todas ellas cargadas de esperanzas. También será el especial Cuandoほprendió en el inferior cuadroTON, ese es lo responsable de los que participan en el exterior del norte. Tenemos una ocasión en la WEBSIEIN, de hubertura, del norte.